Somos Dios Somos tan divinos como el pan y el vino Tú y yo Abriendo caminos contra la corriente Vamos a oír Cruzamos los miedos, cruzamos los dedos Somos brújula y timón Sí Y hay tanto amor De lluvia y de viento dándole alimento a nuestra flor El terreno valío, lo tuyo y lo mío es de colores Mis inspiraciones son tus emociones Eres todo para mí Por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras y crecer Sí Por eso vivo yo Porque de tu miraja soy mendigo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Yo bajo tu seno quiero fallecer Para soltar el alma a tu pie Soy el sol Sí De un fuego latente si eres tú la fuente del calor Te me manifiestas todo se despierta en mi interior Te doy mi costilla me das maravillas dando vida a mi canción Y por eso vivo Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras y crecer Adentrarme en tus tierras y crecer Por eso vivo yo Porque de tu miraja soy mendigo Porque de tu miraja soy mendigo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Yo siempre lloro contigo Bajo tu seno quiero fallecer Solo por eso vivo A soltar el alma a tus pies Porque mi cielo es estar contigo Y resucitar En tus adentros Ser inmortal Contigo Si es que no lo haces saber Por eso vivo yo Y nos vemos En tus versos Gracias.